¡Suscríbete! 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 que celebran, mire cómo estaban ordenando el árbol, estuve pendiente en todas las fotos yo de todo gusto. Así es, todos nuestros invitados que han estado fieles todo este año 2016 nos estuvieron acompañando y por eso ustedes pueden observar que el árbol quedó precioso, agradecemos a cada uno de ellos que con mucho amor vinieron ese día para hacer este video navideño y poder decorar el árbol de la mejor manera, agradecemos a cada uno de ellos porque realmente ellos forman parte de esta familia de Revista al Día. Así es, siempre nosotros nos entretenemos nos dan conocimiento tanto de salud, psicológico ahora tenemos sexualidad y también de cocina que a alguien le encanta y por eso Doña Claudia nos trae también una receta muy especial para esta temporada así que usted pendiente en el desarrollo de toda la revista y se va a dar cuenta que vamos a preparar con Doña Claudia. Hoy va a ser algo delicioso fíjate. ¿Algo que me encanta? Sí, yo sé lo que a vos te gusta y va a preparar un pollo Alfredo Ah, pues sí, quedó planchada conmigo totalmente, bigarnizada de mi gusto y ya le vuelvo y le repito, mira Bigarni que se está acercando el 7, si vos no me llevas a León yo te publico en todos los medios voy de puerta en puerta Y bien, también prepárense porque también hoy hay fabulosos premios para cada uno de ustedes y sobre todo los que estén pendientes de todas las entrevistas que estaremos abordando el día de hoy. Así es, sabe que nosotros le vamos a estar haciendo preguntas acorde de la entrevista que estamos haciendo, así que usted pendiente de todo, apunte todos los referentes además para que usted también se dé cuenta de todo lo que está pasando y todos los especialistas a los que nos dicen conforme a todo eso pero vos sabes que está preparada también, bigarni Por supuesto que sí, para brindarnos todo lo que acontece en informaciones más relevantes que ocurren en Nicaragua Buenos días, Elían Jarquín Muy buenos días, muchachos Hoy es primero de diciembre, no solo inicia el último mes del año, sino que también estamos hablando de lo que estamos el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA Vamos a presentarles algunos datos a propósito de esta fecha que cobra relevancia porque es una enfermedad que se debe de combatir independientemente de que las estadísticas disminuyan o aumentan, según el último informe de UNICEF, indica que las proyecciones en infecciones por el VIH, sí, entre los adolescentes puede aumentar de 250 mil en el año 2015 a casi 400 mil y de alguna manera van a ir en incremento Otro dato que es importante es que la mayoría de los afectados son adolescentes es decir, en sus primeras relaciones no hay una protección segura El SIDA sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los adolescentes ya que costó la vida de 41 mil niños de 10 a 19 años en el 2015 y según el séptimo inventario de la situación sobre la niñez por el VIH SIDA, esto irá en incremento y estamos hablando que la cifra puede ascender de 250 mil, que es la que se mantuvo el año pasado, a casi 400 mil que es la fecha la fecha donde estaríamos hablando es en el 2030 de esas cifras que realmente son alarmantes así es que hoy en el Día Internacional del SIDA hay que tomar en cuenta muchas recomendaciones sobre todo para prevenir esta enfermedad y ya entrando al ámbito de las noticias que nos afectan a diario ayer en la región autónoma del Atlántico Sur una joven de 18 años fue asesinada por su pareja de varios machetazos ahora la policía investiga lo que se considera un femicidio con apenas 18 años de vida ella tenía una relación de pareja con un hombre de 26 años quien a sangre fría la siguió con machete en mano cercenándole uno de sus brazos y la herida que le provoca la muerte directa fue en la yugular para la familia de la víctima de femicidio no hay justificación que valga por el hecho atroz aquí dentro ella se metió allí ella se quiso defender pero no pudo porque cuando ella va corriendo el hombre le pega el machetazo por detrás entonces cuando yo la miro yo le meto este bastón para que no le volviera a dar el otro machetazo pero ya no se pudo defender de ella la policía de San Miguel en la región autónoma del Caribe Sur investiga el hecho pero también organizaciones contra la violencia hacia las mujeres piden que este caso no quede en la impunidad como otros bueno y a propósito de estas informaciones es importante que la violencia intrafamiliar y sobre todo los femicidios se puedan denunciar a tiempo no espere hasta las últimas consecuencias sobre todo que no hay justificación ante este tipo de hechos horrendos y pasando ahora a los temas de los accidentes de tránsito ayer cobró la vida de dos ciudadanos y hay siete personas lesionadas que viajaban en un camión en una comunidad del occidente aparentemente la causa de este hecho es un desperfecto mecánico desperfecto mecánico esa es la posible causa de un accidente de tránsito donde fallecieron dos personas y otras siete permanecen en estado delicado la tragedia ocurrió a cuatro kilómetros de la ciudad de Chinandega donde transportaban a varios trabajadores de una empresa constructora aunque el accidente fatal supuestamente ocurrió por desperfectos mecánicos la policía de Chinandega investiga si el conductor del camión iba con exceso de carga en un medio de transporte que no es idóneo para pasajeros y en el departamento de Matagalpa también se registró otro accidente de tránsito que dejó siete personas lesionadas lo más preocupante de estos hechos es que van en incremento tal y como decía la policía nacional diciembre es un mes que está marcado por tragedias los habitadores de café que se movilizaban en un camión recibieron un susto cuando el automotor se salió de las vías de la carretera estos se dirigían a sus labores el hecho se dio en el sector de la Perla, Matagalpa el conductor Ramón López descendía de una pendiente y aparentemente presentó fallas mecánicas al momento me avisan a mi me llaman que habían muerto pero al venir aquí al lugar de los hechos era falso pues solo herido el chofer y los cortadores peligroso porque si yo he herido más abajo hermano se hubieran matado a esa gente porque allí es un gollo un pañasquero y gracias a Dios que se detuvo en ese palo de los 30 tripulantes siete resultaron con lesiones la policía nacional investigará la causa del suceso de esta manera finalizamos la parte informativa de su revista al día pero Sara tiene más noticias que tienen que ver con una agenda muy apretada que puede tener usted el fin de semana adelante Sari así es Elian muchísimas gracias es lamentable ver como los accidentes siguen tomando las primeras planas en los medios de comunicación siempre como medio responsable incitamos a nuestros amigos televidentes a manejar con cuidado amigos es mejor llegar tarde a no llegar nuestras familias no esperan y estas son unas fechas para celebrar en unión familiar y no queremos pues más accidentes de tránsito cambiando totalmente de tema yo tengo un gran invitado y es Luis Romeo el cual nos viene a hablar sobre el evento de Bienvenida a la Navidad este 3 de diciembre del Hotel Solotlán buenos días ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? ¿qué tal Luisito? ya Luisito es parte de mis amigos así es que ahorita mismo nosotros en confianza hablándome un poco la ubicación donde esté el hotel que me hable un poco de la fiesta que se va a hacer el 3 de diciembre que estamos dando la apertura prácticamente a la Navidad este sábado sí así es contame un poco el hotel está ubicado aquí en Monsignor Lescano de donde fue Correo de Nicaragua del Cormor Monsignor Lescano 25 barras arriba mano izquierda o también si vienen del lado del Hospital Salud Integral estamos a 3 cuadras abajo una cuadra al lago 25 barras arriba ni como perderse amigo televidente porque usted ahí tiene dos direcciones las cuales nos va a llevar a la gran fiesta contame de la fiesta la fiesta es una fiesta de realmente comenzar las navidades tenemos tocando en vivo al grupo Tabaco y Ron que es un excelente grupo nicaragüense vamos a tener diferentes invitados ahí participando van a ver ricas bebidas comidas cosas para picar y el ambiente va a estar bien chévere el ambiente podemos llevar nosotros a nuestros niños o solo es para mayores más que todo para mayores porque realmente va a haber licor entonces si tenemos cerveza licor realmente no es muy apropiado para llevar al niño muy chiquito porque la gente va a estar bailando y realmente es para para los adultos para que la pasemos bien para que disfrutemos y para bailar realmente para bailar ¿los horarios donde comienza este super show que van a tener ustedes? si comienza a las 8 de la noche este sábado de 8 a 10 de la noche las señoritas damas que lleguen de 8 a 10 de la noche tienen la primer bebida de cortesía ya sabe amigo televidente vamos el valor de la entrada el valor de la entrada son 50 cordobas es un valor simbólico es un valor simbólico amigo televidente usted tiene una cita el sábado 3 de diciembre bueno de 8 a 10 todas las mujeres que quieran una bebida gracias y por supuesto también usted amigo televidente si quiere disfrutar de toda la noche usted puede ya sabe yo les he estado hablando y les dije pendiente en toda la revista nosotros la mañana de hoy tenemos de regalo este bello bolso del hotel Solotran y además dos entradas para que usted vaya a disfrutar con su pareja con su amigo ya sea con su mejor amiga con su mamá con su papá de este super evento del sábado así que las líneas están abiertas para que usted amigo televidente comience a llamar ahora mismo y por supuesto gane con nosotros mire que es la primera rifa que tenemos la mañana de hoy cuéntame un poco más cuántos años tiene el hotel Solotran el hotel realmente tiene dos años fue fundado por mi linda madre y mi padre tenemos ya tiempo de estar en esa en esa propiedad que fue construida por nosotros y decidimos entrar en el área de turismo ya que el gobierno de Nicaragua todo lo que es Intour ha hecho un excelente trabajo promoviendo el turismo y el crecimiento de Nicaragua y además crecimiento también ustedes como nuevos emprendedores porque dos años y venir a un negocio que también puede ser un poquito duro por la competencia que hay de otros hoteles pero me imagino que el ambiente familiar la unión la estructura que ustedes tienen eso hace una armonía más bonita para que todos nosotros pues disfrutemos de lo que es el hotel Solotlán así es número de teléfono otra vez la dirección mire amigo que se lo estoy repitiendo tengo una llamadita así antes hola 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 buenos días díganme de qué hora a qué hora van a tener las bebidas las mujeres gratis para que usted se la de este bolso y la doce atrás a 10 a 10 a 10 y qué van a bastar hora de nosotros de nuestra primera rifa y para ir terminando algo que le quiera comentar a nuestros amigos televidentes bueno primero el número de teléfono es 2250-2397 2250-2397 si quieren reservar una de las mesas llamen lo más pronto posible porque son limitadas segundo otra vez vamos a tener el primer trago de cortesía para las damas de 8 a 10 de la noche si alguien necesita reservar una habitación hay algunas habitaciones disponibles todavía que pueden llamar y reservar al 2250-2397 y estamos de donde fue Telcor Monseñor Lescano 25 barras arriba ahí en Monseñor Lescano así que los esperamos y esperemos que la pasemos muy bien este sábado Don Luis Romeo no hay excusa para que la gente no vaya tiene la dirección número de teléfono el precio es simbólico y puede disfrutar de un ambiente totalmente exquisito y dándole inicio a la navidad así nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial pero usted amigo televidente pendiente porque tenemos mucho más de su revista al día muchas felicidades para Fer Velásquez un año celebra hoy Abdiel Pérez Oscar Urbina 14 años 5 años Ezequiel Martínez Joshua Parrales un año gracias por continuar con nosotros en su revista al día hoy es el día como internacional de lucha contra el SIDA pero este año ha cambiado según lo que me dicen vamos a hablar primero con María Teresa que es de IW ICW Nicaragua que es una organización un organismo no gubernamental que está luchando contra el VIH SIDA o que está trabajando en la prevención de esta enfermedad que sigue golpeando al mundo entero muy buenos días María Teresa ¿cómo está? Muy bien muchísimas gracias como decía ICW es la comunidad internacional de mujeres con VIH estamos a nivel latinoamericano y aquí en Nicaragua ya llevamos 16 años trabajando por los derechos de las mujeres con VIH ¿cuál es la disculpe María Teresa cuál es la la forma de transmisión más rápido sigue siendo por la vía por relaciones sexuales? Sí la vía de transmisión que se está dando más es la de las relaciones sexuales Nicaragua está apuntando a erradicar la transmisión de madre a hijo esto es lo más nuevo que tenemos ahorita en las estadísticas Nicaragua no ha reportado casos de VIH de niños nacidos de madres con VIH y esto pues es gracias al trabajo y al esfuerzo que está haciendo por captar a las mujeres embarazadas a temprana en el momento temprano del embarazo ¿cuántos niños huérfanos hay por mujeres que padecieron de esa enfermedad y que fallecieron? bueno en ICW tenemos hijos de niños hijos de mujeres con VIH alrededor de 50 niños huérfanos y afectados por VIH pero también tenemos otra cantidad que son hermanitos de mujeres con VIH y nosotros ahorita estamos con una lista de 150 niños en Nicaragua no 150 niños agrupados en ICW estos 150 niños son hijos de mujeres que pertenecen a la ICW pero no necesariamente son huérfanos no necesariamente son huérfanos pero puede ser mayor la cantidad de esa siempre recordemos que las estadísticas indican que el 30% de la población VIH positiva son mujeres las cuales pues en su gran mayoría son ya madres y estas mujeres pues tienen más de dos hijos ¿hay una edad determinada entre las mujeres? bueno en las estadísticas tenemos de todas las edades hasta adultos mayores ya mayores de 60 años se han reportado este año se está llegando a la población adulto mayor que era algo que en años anteriores las estadísticas no lo marcaban los adultos mayores no había casi casos de personas de 60 años a más pero ahora en este año se ha reportado un incremento en el adulto mayor por VIH bueno esto se da al trabajo que están haciendo las clínicas provisionales y también la oferta de la prueba de VIH antes no se detectaba existía pero no se detectaba antes las pruebas estaban más como enfocadas a la población HCH a la población de la diversidad sexual y a la mujer embarazada ahora hay una accesibilidad a la prueba y esto permite que cualquier persona pueda hacérsela ¿cuáles son los síntomas? porque a veces nosotros decimos yo tengo una sola pareja que es mi esposo y no tengo ningún tipo de problema de que voy a tener la enfermedad del SIDA puedo tener a lo mejor enfermedad de transmisión sexual que en algunos médicos puedes decir es natural por algunas cosas biológicas pero realmente nosotros como mujeres o en el caso del hombre se pueden confiar por solo haber tenido una relación sexual o con una sola persona perdón bueno adquirir el VIH basta con que sea una sola relación sexual independiente de que sea con mi pareja con mi esposo recordemos que nosotros nos casamos con las parejas que nuestras parejas han estado en el caso tuyo si tu pareja anteriormente tuvo tres parejas antes de casarse con vos vos estás atada a esas tres personas que estuvo él anteriormente ¿qué es lo que pasa? no sabemos con cuántas personas tuvieron estas otras personas y si tenían una conducta sexual que podemos decir responsable se usaban condón en cada relación sexual y desde inicio hasta final de la relación sexual porque bien se puede comenzar diciendo bueno vamos a comenzar la relación sexual sin el condón después me lo pongo pero recordemos recordemos que en los juegos sexuales empieza la frotación la excitación puede empezar a penetrarte él te puede decir pero todavía no estoy no estoy totalmente recto pero hay una pre-eyaculación antes de la eyaculación provoca la transmisión así es ¿cuáles son los síntomas que uno debe de sentir y que son una alerta para irse a hacer la prueba de VIH-C? ninguno el único síntoma que la persona tiene que estar consciente que da el VIH es no tuve relaciones sexuales con condón y esto me preocupa y me causa alarma porque no sé con cuántas personas tuvo mi pareja con cuál era la conducta sexual de la otra persona porque el VIH en sí no tiene ningún síntoma ni característica bajo de peso falta de apetito nada de eso nada la persona puede pasar hasta 5 o 6 años sin presentar ningún síntoma ¿por qué? porque el virus es tan inteligente que él no viene y te da esos síntomas de alarma no él de donde se agarra es de las enfermedades que entran a tu cuerpo y ahí es donde él debilita tu defensa para que cualquier enfermedad que a vos te dé esa enfermedad pueda causarte hasta la muerte ya para finalizar ¿cada cuánto es recomendable hacerse un examen de VIH-Cida o una prueba de VIH-Cida y la actividad que ustedes tienen para el 17 de diciembre? bueno la prueba es recomendable cada 6 meses cada 6 meses si yo no estoy utilizando condón en relaciones sexuales si yo quiero tener una vida plena segura estar consciente de mi salud para captarte temprano y buscar medicamento temprano y tener una buena calidad de vida y como la actividad del 17 como vos decís tenemos una actividad para el 17 de diciembre esta actividad es en beneficio de los niños con VIH huérfanos y afectados por el VIH nosotros ya llevamos 4 años realizando esta actividad propia para los niños en donde hacemos un llamado a la población a que acuda a las oficinas de ICW y que aporten un juguete un kit escolar una piñata lo que esté en su corazón y lo que esté van a tener un día agradable un día previo a la navidad hay página en facebook para que la gente se contacte de manera directa así es tenemos el facebook de ICW Nicaragua ahí nos pueden contactar o al número de teléfono así es así es que la invitación está abierta recordemos que ante la enfermedad del sida o el virus del sida todos estamos propensos a padecer de esta enfermedad porque no somos inmunes así es que de alguna manera vamos a mantenernos de esa para protegernos de esa enfermedad de esta manera vamos a hacer vamos a trasladarnos con Sara que ya está al otro lado del estudio para hablar un poco de la comida de la cena navideña gracias amigo televidente por continuar con nosotros y usted me miró toda distraída es que yo estaba aquí totalmente extasiada con los sabores los olores que se sienten y por supuesto ya sabe elían y vigarni que yo encantada de presentar el segmento de cocina cargo de pastelería claudia buenos días doña claudia como está buenos días encantada de estar aquí con ustedes y nuevamente a disposición de nuestros televidentes dígame qué va a prepararnos vamos a preparar pollo alfredo pollo alfredo vamos a ver todo lo que estamos utilizando miro pollo en cubito miro la pasta que tenemos acá esto es chorizo salchicha salchicha cremita crema perejil perejil ajito cebolla tenemos todos los ingredientes cuénteme o bueno nuestros amigos televidentes cuáles son aparte de los ingredientes que ya mencioné cómo vamos a hacer la preparación bueno de inicio verdad ponemos a a cocer pene verdad esta pasta que es muy divina verdad a cocer después de ese proceso vamos a hacer la preparación ya directamente a la paella al sartén totalmente ahí está lo que es la receta para que usted amigo televidente esté pendiente ahorita tome lápiz papel vaya apuntando todo lo que doña Claudia nos pasó para tener esta receta tan exquisita y por supuesto que le quede divino como acá yo ya quiero ver el plato final porque muero de hambre doña Claudia en los cuales tenemos los siguientes ingredientes tres dientes de ajo una taza de chorizo cuatro muslos aproximadamente cuatro o cinco eso depende verdad si uno lo quiere de la cantidad más cargadito de pollo pues le pone más pollo un sobre de consumé dos tazas de crema un cuarto de taza de vino blanco cuatro tazas de pene cocido una taza de queso parmesano un cuarto de taza de perejil pan en rebanada para acompañar el plato mantequilla y queso cheddar y mozarella nuestros amigos televidentes si no saben lo que el pene cocido le mostraba es la pasta a ver amigo televidente mireme bien es esta pasta que usted va a comprar en todos los super nosotros lo podemos encontrar a ver Juancito por aquí en el super usted viene la miria esa es la pasta que estaban utilizando en revista al día así que es la que voy a comprar y por supuesto vamos a tener un exquisito desayuno almuerzo podemos preparar una cenita con un vinito lo podemos acompañar y una cena romántica que podemos compartir con nuestra pareja ahora el paso siguiente es vamos a vamos a vamos a esperar que preparemos la pasta ¿verdad? cocida y luego entramos al proceso al proceso bueno no condimentamos lo que es el pollo no directo va a cocerse a sofreírse a sofreírse con la salchicha ah ok entonces el pollo amigo televidente no lo cuidado hace lo que yo estaba pensando que era que lo poníamos a cocer no eso se sofríe ya sabe lo ponemos en el sartén con otro ingrediente que nos va a estar diciendo doña Claudia solo la pasta entonces la que la ponemos a cocer bueno generalmente la pasta se pone ya pues de conocimiento verdad de casi todos en agua con una pizca de sal y un poco de aceite en este caso en lo particular a mi me gusta ponerle pues tomate cebolla chiltoma para que vaya un gustito más y un consume y un consumecito para darle más gusto más sabor más gustito tenemos una pregunta muy importante doña Claudia que yo tengo estado yo creo que muchas de nuestras amigas televidentes también o de nuestros amigos que hacen la pasta la tenemos que lavar no la pasta se pone a cocer directamente así verdad con mirada lo que les dije y este ella sola que generalmente nosotros bueno alguna de las mujeres yo era una hasta ahora que me está diciendo usted que no yo vení le enjuagaba la pasta la ponía a cocer va directo va directo todo eso va directo después el pollo lo ponemos a sofreír que lo vamos a estar viendo en el siguiente paso amigo televidente que ustedes van a estar pendientes perdón el pollo si hay que lavarlo y preferiblemente con limoncito con limoncito bien lavadito con limoncito bastante agüita que le saquemos el chiscuy que nosotros es lo que comúnmente pues lo conocemos y lo pongamos en un recipiente aparte después venimos picamos lo que es la salchicha la salchicha la salchicha es para darle un gusto más si es un acompañamiento es parte de la receta parte de que se mire lindo también igual que el pezino combinación de sabores la pasta con el pollo la salchicha esta es crema esta es crema crema podemos utilizar cualquier crema es crema crema dulce crema dulce de la alegría que nosotros encontramos acá tenemos condimentos queso parmesano ya sabe amigo televidente este quesito es el que vamos a comprar porque doña claudia es la que nos está enseñando estos condimentos así que ya sabe amigo televidente usted va a ver el proceso ahorita algo que le da un toque muy divino en su sabor es el vino blanco el vino blanco en su preparación si nosotros vamos al súper digamos yo ayer andaba buscando porque yo también me meto bastante a la cocina estaba haciendo unos camarones al ajilo y entonces también mi receta decía vino pero yo en la noche pues no encontré vino entonces pues no le no le puse pero generalmente tiene que llevar el vino bueno es más que todo un ingrediente para darle un toque de sabor un real sea nuestra comida al paladar si no lo lleva pues no quiere decir que la receta no va a quedar sencillamente no va a llevar este toque que le da el vino ese toque del vino bueno pues amigo televidente otro que le da un toque muy especial a la revista es nuestro compañero Bigarni y él está con mucha más información usted pendiente porque nosotros vamos a terminar la receta próximamente muchísimas gracias Sara y es que todos aquí en el sede estamos ansiosos de que termine ese plato con doña Claudia para que todos degustemos y usted amigo televidente recuerde prepararlo también en casa nosotros estamos preparando este segmento para que usted también se ponga las pilas a cocinar ahí es jefe en su casa también porque no y también todas esas madres que le gusta sorprender a sus hijos y a toda su familia bien cambiando totalmente de tema ahora le vamos a presentar todos los productos que ofrece Grupo Catip como ustedes han podido observar el set de Revista El Día está decorado con artículos que usted puede encontrar en Grupo Catip veamos todas las promociones que nos tienen para esta temporada adelante en Grupo Catip usted encuentra un sinnúmero de productos para el hogar y en esta temporada navideña artículos para embellecer su casa u oficina aquí podrá encontrar desde el tradicional árbol navideño del tamaño y diseño que usted quiera también tiene a su disposición luces LED esferas de todos los tamaños y estilos podrá llevarse a su casa guirnaldas santas árboles de cerezo iluminados en todos los colores además en esta temporada de fiestas bodas y bautizos usted puede escoger en una gran variedad de telas juguetes y cristalería para obsequiar no busques más en Grupo Catip usted encuentra de todo y para todos con precios accesibles al mayor y al detalle estamos ubicados en Ciudad Jardín Edificio Sadam Catip contáctenos al 2250-5703 bien ahí tenían las promociones de Grupo Catip y te gustaron todos esos artículos para tu casa y sobre todo porque desde el detalle más importante que necesitamos en nuestro hogar ahí se encuentra y los precios son accesibles a veces nosotros andamos buscando grandes cosas pero los detalles son los que hacen la diferencia así es como pudieron observar hay de todo y para todos y esos árboles también y para una muestra como tenemos nosotros arreglado el escenario la escenografía de su revista el día los árboles de navidad velitas y todo lo que tiene que ver de todo esto que inicia diciembre y que no puede faltar a partir de ahora en los hogares nicaragüenses así es como pudieron observar ahí está nuestro árbol de navidad miren Santa Claus las luces las luces los lazos las pelotas de todos los colores y diseños también porque tienen diferentes texturas miren ahí está la Sara gozando eso no viene eso no viene no lo va a encontrar el distribuidor aparte se viene a extrazar y eso es eso lo tenemos preparado no lo toques porque es para el 24 del amigo secreto con mucha suerte y usted participando en todas las promociones usted puede ser los ganadores de muchos artículos y por supuesto en la revista también de más mi garden ya que no me esperaron yo voy a tomarme la gentileza si por favor de quitar algo pero mire amigo televidente que está para llevarse algo suena una alarma así que mejor no quito nada porque yo quería venir a poner también mi adorno navideño pero los muchachos se me adelantaron ¿qué es lo último que se pone en el árbol de navidad? ¿qué es lo último? no sé ¿cuál es lo último? te vamos a aplazar la estrella la estrella pero ya la pusieron ve que tristeza y tenemos una estrella preparada para todos nuestros amigos televidentes un certificado de pizza valentis para que lo vaya a disfrutar con toda su familia pero esto al regresar de esta pausa comercial así que no le cambien porque ellos podrían ganar y puede ir a cenar en familia te puede ser sorprendido no cambien no toques el control remoto que ya que regresamos muchas felicidades para Marta Palacios que celebra 7 años 18 meses Noelia García Tatiana Reyes 6 años 13 años Terry Mayorga Yunaici López 7 años la mujer más bella hoy te dedico mi canción Alia TVR Alia TVR Gracias por continuar en sintonía de tu revista al día Súper contenta porque hoy la ruta de la diversión Te trae un súper premio de 5 mil cordobas Si me quiere ganar los 5 mil cordobas Agarra su teléfono celular en este momento Su teléfono Movistar Y me llama al asterisco 5800 Asterisco 5800 desde su teléfono Movistar ¿Usted no tiene saldo? No importa Llámenos en este momento al asterisco 5800 Asterisco 5800 completamente gratis Gánese hoy con la ruta de la diversión 5 mil cordobas ¿Cómo le van a caer a usted hoy? 5 mil cordobas A mí me caerían súper bien Pero yo no puedo participar Pero usted que en este momento nos está sintonizando Claro que lo puede hacer Hágame una llamada veloz al asterisco 5800 En este momento voy a premiar con una mega recarga electrónica A la primer persona Primer persona que asuma el reto Y me llame ahorita mismo al asterisco 5800 Asterisco 5800 desde su teléfono Movistar Continuamos con más de tu revista al día Gracias, gracias Miren, ayer nosotros, hoy en los avances les hablábamos sobre algo que nosotros conocemos como el chisme No, espérate ¿Por qué dices que estás hablando de la Sara? Sí, aquí me están informando ahorita mismo todo lo que hablaron la semana pasada Y no puede ser, esas son calornias Cuando se va la Sara, cuando se va la Sara nosotros empezamos a hablar mal de ella Miren, aunque parezca broma, y nosotros lo hagamos broma El chisme causa un daño grande Que es lo que nosotros conocemos como, o legalmente se conoce como la injuria Y las calumnias, que hablamos mentiras de las personas por hacer un daño Y no solo es el daño que le causamos a ella, sino a todos los que están en el entorno de ese problema Y que muchas veces se vuelve ya como una costumbre Se vuelve algo ya tradicional que la gente lo hace Y ya lo ves como algo normal O sea, estar hablando de las demás personas y estar metido en la vida de los demás Fíjate que a veces vamos a coberturas de algunas noticias Y entonces hay un niño violado o una mujer que fue golpeada por su marido Y entonces ya se hace como algo, un escándalo podríamos decir en el barrio Pero las vecinas, en vez de ir a apoyar a esa víctima o ayudar a ese niño Todo el mundo se está asomando Y empiezan a decir, el niño violado, la niña violada, a esa mujer le pegaban Mira, esa mujer llegó noche Y es lo que a usted le molesta decir Mi vecina, si se me metieron a robar no se da cuenta Pero si me pasa algo, si se metieron a robar no se da cuenta Pero si yo hago algo que supuestamente indebido Inmediatamente va ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Ustedes han tocado, bueno En la universidad o en los colegios Cuando éramos niños Nos ponían a hacer un juego para recapacitar sobre este tema Generalmente ponían dos vasitos con una cuerda Y entonces hablaban al oído algo Digamos, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué Y al final de la ronda terminaban otra cosa Diciendo otra cosa Diciendo otra cosa Tal vez nada que ver de Lola, ¿cómo estás? Si no es que ya hablando de otras cosas Entonces es igual Nosotros como padres de familia somos los principales educadores en nuestra casa De ahí es donde provienen que nosotros tengamos pilares fuertes Tanto en nuestra educación No dejemos que todo sea para el colegio Como padres de familia yo estoy en una etapa ahorita que mi hijo va al preescolar Es la mayor responsabilidad Es la mayor responsabilidad creo yo Desde el hecho de saber dónde lo voy a matricular y todo Hasta el hecho también de enfocarlo a él Que Reinaldo no toque, Reinaldo no hables Uno solo dice Vos le miras el árbol de Navidad a Reinaldo y te dice Se ve y no se toca Se pone a reír Porque ya uno le tiene que ir enseñando al niño Que cuando va a casa ajena y tal vez los niños le gusta algo Uno tiene que poner un margen Entonces es igual al chisme Es llevar un margen de lo que nosotros estamos viendo Como vos decís Hay momentos que nosotros tal vez hay una noticia o algo por el estilo Y venimos y tratamos de tildar a la gente Y que ocurre con las vecinas Y no solo te cuento que no ocurre eso en el barrio O ocurre en todos los ámbitos sociales y económicos Incluso en los ambientes laborales Pero que es lo importante Que nosotros respetemos la vida de otra persona Y utilicemos una regla que aplica para todo Que es la empatía No hagas lo que no te gustaría que te hicieran Por ejemplo iba a decir ¿Vieron a BigArning que anda triste? Que anda y vos decís Ah seguro le llamaron la atención O seguro tal cosa No y tal vez Y andas un problema en tu casa Por un problema de salud Por un problema familiar Y yo creo que en la hermandad Y en esa unión que exista entre el grupo Es lo que va a permitir No importa en el ambiente que esté Ya sea laboral en tu casa Es el apoyo Porque aunque te hagan daño afuera Lo importante es el apoyo que tengas de tu familia Nosotros hicimos una encuesta Y veamos que opinan la gente Sobre esas vecinas que son chismosas Yo tengo una Y les voy a contar lo que pasa Adelante Vamos ¿Qué piensa usted de esas vecinas Que son bien chismosas ahí en su barrio? Bueno que son personas negativas Que no tienen nada que hacer Bueno no me gusta a mí eso Mejor no visito al vecino Mejor estoy en mi casa encerrada Así me sale mejor No me gusta el chisme ni el cuento Que deberían de buscar que hacer en sus casas Y no andar hablando de la demás gente Dice que el chisme trae pobreza Y trae problemas Y lo que necesitamos en Nicaragua Es tener amor, paz y prosperidad Son bien cuentitas, chismosas Y son bien pleititas Porque las que son chismosas Son bien pleititas, bien cuenteras No sirven esas vecinas así Yo las sacara disparadas de mi barrio Te lo juro Hola, hola, buenos días Qué bien que estén en sintonía De su mejor revista al día Y ahora en su segmento Salud y Vida Vamos a hablar sobre salud bucal Así que pongan mucha atención familia Sobre todo vamos a hacer énfasis En la aparición de los terceros molares O bien conocido como los últimos que nos aparecen Ya saben ustedes las cordales De eso estaremos hablando con nuestro invitado del día de hoy El doctor Luis Fernando Mongalo Él viene en representación de la clínica odontológica Mongalo Él es cirujano dentista ¿Cómo está doctor? Bienvenido Buenos días Hegly Muy contento por estar el día de hoy en este programa tan educativo Estoy seguro que los televidentes adolescentes Y no solamente los adolescentes También adultos Se van a relacionar con este tema Ya que las terceros molares, cordales O muelas de juicio como se le llama comúnmente Son esas últimas muelas que se nos acumulan En la parte posterior de cada mi arcada Tenemos cuatro muelas del juicio Y salen usualmente en la adolescencia O no pueden irrupcionar a veces nunca porque están retenidas A mí me llama fuertemente la atención este tema Porque hay muchas personas que de repente se me han acercado Y me dicen Ay, fíjate que tengo un dolor de cabeza Me da migraña Pero ese dolor yo siento que viene desde aquí Como que se irradia No sé qué será Y como hemos hablado de estos temas Entonces les he podido decir Bueno, seguramente te están saliendo tus cordales O también se presenta de otra manera Presenta otros síntomas Claro Usualmente los síntomas vienen acompañados Con mucho dolor Sensibilidad en el área A veces leve inflamación Como dice Hayley El paciente puede experimentar dolores de cabeza Sensuaciones probablemente sea la cordal inferior Y se irradia hacia la parte posterior Ahorita en pantalla estamos viendo una posición De las cordales que son las últimas Que están detrás de los segundos molares Muchas veces vienen acostadas Como ustedes las pueden ver En la parte superior pueden venir de la misma manera Ellas ejercen una presión posterior Es decir, de atrás hacia adelante Lo cual puede conllevar a un apiñamiento De los dientes anteriores Y con el tiempo el paciente puede terminar Con un tratamiento de ortodoncia Nosotros recomendamos En este caso, por ejemplo Miren la que está abajo Ella está haciendo una presión En la parte, en la segunda molar Y en el área que está haciendo el contacto Esa tercer molar Puede crear una carie Y hacer una carie tan profunda En el diente, en el segundo molar Que uno puede hasta llegar a perder No solamente en el tercer molar Sino que hasta el segundo molar Ah, donde hay el contacto Entre la cordal y... Y la segunda molar Que es la pieza anterior Esa presión que ejerce Crea una reabsorción en la pieza anterior Y lógicamente Al haber una reabsorción Hay una desmineralización Se filtra una bacteria Y es aquí donde vienen las caries profundas En los segundos molares Y una pregunta ¿Y esto puede hacer que nuestra mordida cambie? Totalmente Con el tiempo Es lo que mencionábamos Las cordales ejercen la presión de atrás hacia adelante Los dientes anteriores Al tener esta presión Se tienden a apiñar Y uno empieza a tener alteración en la mordida Hay un trauma oclusal Cuando cerramos Los dientes de abajo Usualmente tienden a Como ellos se inclinan A empujar los dientes de arriba hacia afuera Entonces empezamos a experimentar Los dientes que empiezan a vestibularizarse O a salirse levemente Y a abrirse Por eso es que nosotros recomendamos La extracción de este tipo de cordales En un momento ideal Es decir Antes de que vayan a provocar un daño futuro Esto es una vista radiográfica Muchas veces nosotros los odontólogos No podemos verla clínicamente Debido a que ellas están por debajo de la encilla No sabemos que es la cordal De hecho La pregunta de hoy es ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué duele? ¿Qué es lo que uno mira? Nosotros nos tocamos en el área Y no vemos la cordal Creemos que es otro origen El dolor Pero cuando tomamos este tipo de radiografía Nos damos cuenta que es ella La que está provocando el dolor Ya que en el área Se puede provocar una infección muy aguda Sí Ahora Una pregunta Para los que sufren Por ejemplo Con la mandíbula ¿Esto puede afectar la mandíbula? Por supuesto Porque afecta la masticación Al nosotros tener esas cordales Y ejercer esa presión Hay una movilidad De hecho La alineación donde van Los dientes Que deberían ir uno al lado del otro Ellos se pueden torcer Y entonces Hay una alteración En la masticación Y lógicamente Cuando masticamos Ese balance puede crear Muchas incomodidades Porque yo conocí Conozco a una persona Que cuando le estaban apareciendo Las cordales Le sonaba mucho La mandíbula Cuando masticaba O abría y cerraba la boca Le sonaba mucho Y era por la aparición De las cordales Es porque ellas Al tener la alteración De la masticación Puede crear una crepitación En la articulación Temporo-mandibular Y el paciente Ahí es donde viene A experimentar muchos dolores Y es ahí donde muchos neurólogos Nos remiten a los pacientes Para que nosotros detectemos Si el problema Son de las cordales Ahí tenemos Viendo nosotros Una imagen En que la cordale Está erupcionando Y nótese En la parte superior Hay un tejido Que esa es la encía Que dentro de ese tejido Se introducen las bacterias Porque en la boca Tenemos muchísimas bacterias Y eso puede provocar Una infección segura Vamos a atender Esta llamada Buenos días Buenos días Adelante Aló Sí, le escuchamos Adelante Sí, lo que pasa Es que tengo El problema De las molas De las molares Ahorita Sí Tengo que Me están saliendo Sí Este problema También incluye Que algunas molas También se fueran Un poquito Como aflojar No lo entendí Ese problema Me incluye Dijo Perdón A ver Sí Repita por favor La pregunta Porque no No la escuchamos Al momento De que Te están saliendo Las muelas Las cordales Sí Sí Le escuchamos Siente Que las otras Se pongan Un poquito Como más suaves Que las otras De adelante Se pongan más suaves Bueno Los dientes No se ponen más suaves Muy probablemente En el área El grave problema Que hay con las cordales Es que el área Es muy difícil De la higiene Ya que el cepillo dental Cuesta que llegue Y es por eso Que se acumulan Muchas bacterias En el área Para prevenir Alguna enfermedad periodontal O mal olor O mal olor en la boca Porque muchas veces Ellas provocan Mal olor en boca Hay que extraerla a tiempo Nosotros Ahí en la pantalla No sé si volvemos A ponerle un segundito Por favor Si es tan amable Gracias Eso que ustedes Están viendo ahí Es muy común Eso se llama Una pericoronaritis Pareciera Un trabalengua Pero es el tejido Pericoronario Que se forma Por arriba de la cordal Alrededor de ella Como pueden ver Está bastante inflamado Las bacterias Se filtran en el área Hay placas Sarro acumulado Y entonces Eso puede provocar Una infección segura Si usted se lo palpa Con el dedo Puede crear mucho dolor Y en este caso Lo que hay que hacer Hay que extraer la cordal Forzosamente Vamos a atender Buenos días Buenos días Hola Buenos días Le escuchamos Adelante Buenos días Sí Mira Hace Hace Como tienes Que la muela La cordal Sí Entonces Yo tengo más De 20 días Y el hoyo Me quedó de la muela No se me ha curado Y me ha dolido demasiado Y ya me sustura Mucha sangre ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no se ha curado? Tiene más de 20 días Sí Muchas veces Cuando extraemos Las piezas Puede provocar Alveolitis Al extraer El diente El alvéolo Donde estaba Antes las raíces Se reseca demasiado Y puede provocar Un poquitito de dolor 20 días Ya es un tiempo Bastante prudente Ya para esa época De ese momento Ya no debería Tener ningún tipo De síntoma Yo le recomendaría Que se tomara Una radiografía Porque muchas veces Nos ponemos en manos De odontólogos Que probablemente No tengan la habilidad Para extraer las cordales Y si deja alguna raíz Muchos piensan Que no importa dejarlas Pero ¿Qué sucede? Cuando dejamos las raíces Y no las extraemos a tiempo Nuestro cuerpo crea Una reacción A un agente extraño Y puede haber Un pequeño proceso infeccioso O estar drenando Exudado Y usted lo puede estar Confundiendo con sangre Así que lo ideal Sería que fueran De un dentista Y le tomen Una radiografía Y le hagan un buen Diagnóstico Para prevenir O evitar Que le vayan A causar Un mayor daño Hola, buenos días Hola, buenos días Sí, le escuchamos Adelante Mi nombre es Yulia Sánchez Castillo Este Fíjese que yo Siento en mi diente Que un olor todo raro Y al resto de las muelas Se me ponen inflamadas ¿De qué será eso, doctor? Sí Las muelas No se inflaman nunca Lo que se inflama Es el tejido que rodea Las muelas Que es la encía Probablemente Usted tenga La enfermedad periodontal O una gingivitis La gingivitis Es únicamente La inflamación De las encías La enfermedad periodontal Es cuando ya se ve Afectado la encía Y el tejido Que soporta el diente Que es el hueso Cuando nosotros Tenemos sarro Que por él Experimentamos la gingivitis O la periodontitis Entonces empezamos A sangrar A tener movilidad En los dientes Sangrado Inflamación Y es muy común Tener mal olor En la boca Debido a que las bacterias Despiden sulfuro Y es ahí donde nosotros A veces hablamos Con una persona Y sentimos un olor Metálico En la boca De la otra persona Es porque tienen Enfermedad periodontal Lo importante es Que usted se vaya De un dentista Que le hagan ese diagnóstico Y le hagan una limpieza Temprana Antes de que esto Vaya a ser peor Y con el tiempo Hasta pueda perder Sus dientes ¿Y cómo es en sí El procedimiento Para extraer las cordales? Bien Nosotros hacemos Un procedimiento Último Pues las personas Usualmente tienen temor Hacer la extracción De una muela Nosotros hacemos Un procedimiento En una sola cita Lo hacemos bajo sedación Consciente asistida Tenemos Llega el anestesiólogo Que analizamos la venita El paciente está En un estado Totalmente de relajación Está levemente dormido El procedimiento Lo hacemos En una sola cita Lo ideal es Extraer las cuatro cordales En una sola Ya que La recuperación Va a ser de una sola vez Hay pacientes Que prefieren Hacerlo dos O cuatro citas Pero imagínese Usted estarse llegando Al dentista Cada vez A quitarse una muela Y descansar Quitarse una muela Y descansar Lo mejor es hacerlo En una sola cita Ese día A nosotros Se le canaliza Le colocamos medicamentos Analgésicos Desinflamatorios Muchas personas Tienen el temor A la inflamación Le damos recomendaciones Y medicamentos Para que el paciente No vaya a experimentar Ningún tipo de problema Postoperatorio Y la recuperación Sea lo más rápido Así que No tenga temor Hoy en día Contamos con procedimientos Bastante seguros Y el hecho De dormir al paciente Pues eso es Algo opcional Podemos hacerlo Únicamente con anestesia local Y de una u otra manera El paciente No va a experimentar Ningún tipo de dolor ¿Pero qué pasa Cuando se deja? Hay personas Que por temor Dejan pasar el tiempo Y tienen tal vez Algún dolor Tienen molestia A veces hasta se muerden Cuando están masticando Se muerden El cachete El carrillo Que es lo que está Por fuera de las muelas ¿Qué puede suceder? Bueno Nosotros tenemos Debajo de la raíz De la cordal Tenemos un nervio Que es el nervio dentario Ese nervio Si nosotros Se nos forma Un proceso infeccioso Muy cerca de ese nervio Podemos empezar A experimentar Neuralgia Adormecimiento En el área Y sobre todo El problema infeccioso Un problema infeccioso Que se hace a largo plazo Le puede causar daño Hasta la salud De una persona Si nosotros Nos hacemos una infección En el área de la boca Y no lo curamos a tiempo No eliminamos la cordal Estas infecciones O estas bacterias Se pueden ir por el torrente sanguíneo Irse al corazón Y puede provocar Una endocarditis bacteriana Y aunque usted no lo crea Le puede ocasionar la muerte Puede ser muy peligroso entonces Sí Bueno ¿Qué sugiere O qué le puede decir A esas personas Que le tienen miedo A los dentistas? Bueno Que hoy en día Contamos con tecnología avanzada Ya ir al dentista No debería de ser El hecho de tener miedo Porque los tratamientos Se hacen totalmente sin dolor Y yo les recomiendo A las personas Que van a entrar A tratamiento de ortodoncia Que previo se tomen radiografía Ya las personas Ya adolescentes Que no vean las cordales Es bueno Que siempre se hagan Un diagnóstico radiográfico Para evaluar Que no estén las cordales Retenidas Y que en el futuro No les vaya a causar un daño Lo mejor es extraerla De joven Entre más joven mejor Porque las raíces No se han formado Y es más fácil La extracción Entre más tiempo Esperamos El procedimiento Se hace un poquito Más complejo ¿La dirección de la clínica? Sí Nosotros estamos ubicados En Colonial Los Robles Del Hotel Colón Dos cuadras y media del sur Contamos con todas Las especialidades dentales Y hacemos todos Los tratamientos En una sola cita Yo quería hacerle Mención de que El día que nosotros Se damos al paciente Y le hacemos el procedimiento De sus cordales Aprovechamos que el paciente Está completamente dormido Y le hacemos sus calzas Le hacemos su limpieza Y todo el procedimiento Una vez que el paciente Se despierta Ya no Es como que no haya ido Ninguna cita del dentista Que súper Muchas gracias doctor Por haber estado con nosotros En esta mañana Siempre dándonos Buenos consejos Para nuestra salud bucal Recuerden en pantalla Ha estado apareciendo El número de teléfono De la clínica Para mayor información Nos tenemos que ir A un corte comercial Pero cuando regresemos Hay mucho más Que compartir con ustedes Yo siento un olor Tan rico a comida Así que quédense con nosotros Vamos al corte ¡Suscríbete! 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 Participe con nosotros En este momento Vamos a felicitar por aquí Al 780022 Terminación 9 Que viene ganando La primer mega recarga electrónica Así que usted Continúe con su teléfono Movistar Marcando el asterisco 5800 Asterisco 5800 Desde su teléfono Movistar Todavía me quedan Dos recargas más Dos recargas Y estas dos recargas Se las vamos a regalar A las primeras dos Personas que rápidamente Nos marquen Al asterisco 5800 Continuamos con más De tu revista al día Gracias, gracias Por todas esas noticias Y ustedes saben De que ya huele Riquísimo este set Esos olores Están Impregnados Totalmente En esto Y ya tenemos Prácticamente Los pasos finales Para que usted Amigo televidente Mire que riquísimo La comida Claude Cuéntenos Ahorita que está haciendo Mantequilla Ahorita aplicamos La mantequilla Mantequilla directamente Al sartén Sí Para que mire usted Amigo televidente Todos los pasos Que estamos siguiendo Y los lleve Con calma Mire un mito usted Porque aquí Todo es tiempo récord Ya tenemos acá La pasta En vivo Los peines cocidos Y ahora vamos A sofreír ¿Qué? El ajo El ajo Primero ingresamos El ajo El ajo picadito El ajo picadito Para darle mucho sabor El ajo Tiene muchas propiedades Y Desprende un olor Y sabor riquísimo Y luego Agregamos La salchicha Sofreímos Lo que es la salchicha Sí Está viendo usted Amigo televidente Ahí todos los pasos Que estamos siguiendo Para la receta Qué riquísimo Vamos con el pollo Ya me vinieron A meter la mano Aquí Vamos a ayudarnos Con la mano Más rápido Como que estuviéramos Ahí en nuestra casa Nuestros amigos televidentes Están viendo Qué riquísimo Ese olorcito El ajo Con la salchicha Y el pollito Qué cosa más rita Se enfrió La paila Todo puede pasar Doña Claudia Estamos en vivo Y la pailita Se nos enfrió Pero usted No importa Nosotros seguimos Acá y tenemos tiempo Continuamos con nuestra receta Le vamos a continuar Qué más le aplicamos Aquí Venimos a Agregarle Consumen Para dar más saborcito Exacto Le parece Doña Claudia Que pasemos con Elía Que tiene unos invitados Y nosotros Mientras vamos a sofreír En este momento En este momento Se trata de sofreír Lo que es el pollo La salchicha Para luego agregar El resto de los ingredientes Ok Entonces le vamos a dar Un tiempito A nuestra pailita Para que usted Amigo televidente Siga tomando nota Pero otra que está Bien acompañada Qué guapo Esos muchachos Elían Contame ¿Qué nos tienen preparados? Somos tres Estamos Son tres los del grupo Con mi gana Bienvenidos Tercera dimensión Para nosotros Es un placer tenerlos Gracias En Nicaragua Recibimos arte En la revista El día Recibimos arte nacional Y arte internacional Y ustedes son Tercera dimensión Cuéntenos ¿Es difícil tocar las puertas En otro país Para los artistas? Se hace un poco difícil Pero como Nicaragua Y Cuba Tenemos una hermandad Siempre que venimos aquí Nos abren las puertas Y buenas energías Siempre aquí Por supuesto Que revista El día Le abre las puertas A usted Al talento internacional También Cuéntenos ¿Qué tipo de música Es la que ustedes cantan? Bueno Nosotros cantamos Música urbana Ya sea reggaetón Danzo Merengue Electrónico Ustedes como tercera dimensión ¿Cuál es la característica Principal de este grupo? Nosotros cantamos reggaetón Esa es la característica Principal Ese es el género Que nos gusta hacer Pero Hacemos de todo Hacemos hasta balada Ok Miren Cuando ustedes lleguen a ser Como Dary Yankee Acuérdense que aquí En la revista Al día Ustedes tuvieron un espacio Entonces cuando ustedes Vengan de otro país A Nicaragua Las grandes presentaciones Que van a tener Porque les va a ir de éxito Acuérdense que Aquí vamos a tener La exclusiva Con tercera dimensión Siempre 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 van a tener La exclusiva Y aquí va para arriba Ok Cuéntenos el video Que nos han preparado Para todos nuestros amigos Televidentes Bueno el video Es terremoto Terremoto Es el video Que estamos promocionando Ahora Terremoto Y causando un terremoto Y va causando un terremoto Un terremoto Un terremoto Ese es el nuevo sencillo Lo vinimos a estrenar Aquí en Nicaragua Y bueno Le estamos dando la primicia A toda Nicaragua Excelente Entonces están listos Y preparados Ready Siempre ready Ok Los dejamos Con tercera dimensión Solo aquí Lean en su revista Al día Al día Tiene un estilo natural Que causa temblores por dentro Muy difícil de imitar Porque cuando entra la disco Modelando Todo el mundo se le queda mirando Como si todo eso fuera a estallar Y va causando un terremoto Un terremoto Un terremoto Segurio a mi me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Y va causando un terremoto Un terremoto Un terremoto Segurio a mi me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Me gusta como suda cuando lo menea Me tiene delirando y sin ideas ¿Cómo voy a entrar en la silla si es una fiera? Ya gano el primer round de la pelea Cuando no nos da, hasta por gusto Viste bailar así, mami, te es un abuso Y cuando tú tiemblas, mi mente se encuentra Temporariamente en un estado de emergencia Señora, usted es una destructora Tú tienes temblando la zona Ya que siempre andé sola Con inseguridad cualquiera devora Señora, usted es una destructora Cuando bajas lentamente Me daña la mente, tiembla la zona Y va causando un terremoto Un terremoto, un terremoto Seguría a mí me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Y va causando un terremoto Un terremoto, un terremoto Seguría a mí me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Un terremoto Quiero que sienta mi amiguito pegadito a la pared Terremoto A veces es una locura que le guste a usted Terremoto Mami, tú me toco y te toco Súbete en mi moto Esta noche voy a ser tu piloto Conmigo te ganaste la loto Tremendo boloto Tu forma cuando el booty te choco Señora, usted es una destructora Tú tienes tiemblando la zona Y ahora que siempre andes sola Con ese furia cualquiera devora Señora, usted es una destructora Cuando bajas lentamente Me daña la mente Tiembla la zona Y va causando un terremoto Un terremoto, un terremoto Seguría a mí me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Y va causando un terremoto Un terremoto, un terremoto Seguría a mí me tiene loco Me tiene loco, me tiene loco Definitivamente Estamos por encima de la despertar De la mente Mucho flow Mucho swag Carlos The new breed El duende Matando la liga Gracias, gracias chicos Qué bonito este video Disfrutamos doña Claudia Muchas felicidades Éxitos y bendiciones En su carrera Y por supuesto Nicaragua los recibe Con los brazos abiertos Yo estoy en el proceso Casi final Donde vamos a ver Ya tenemos prácticamente Sofrito lo que es El pollito Le estamos agregando Estamos Estamos Acompáñenme pues Yo quería ser la única Porque yo quería ser la primera Pero bueno Ya estoy viendo Que estos chavalos Están bien celosos Cuando es de cocina Me toca a mí Así que calma Si ustedes supieran A mí me gusta el diente El olor riquísimo Que está aquí En el celda de la revista El día Se vinieran para acá En este momento ¿Qué estamos haciendo ahorita? No, ya comienzan a correr Ahorita A preparar Bigarni Sí Aquí continuamos agregando El resto de los ingredientes ¿Verdad? Le pusimos su vino blanco Ya le agregamos El vino blanco La crema Ahorita estamos agregando El pene El pene cocido El pene cocido Es un vaso traumático Para hacer la cocina No, pero si es algo Tan bueno y natural Esta pasta es muy divina Entonces no hay que ¿Tenerle miedo? No, para nada Es muy buena ¿Qué quiere? Si ustedes se imaginan Cómo es el estudio Ustedes no tienen idea El olor Ustedes no tienen idea De los beneficios del pene Esta pasta es excelente ¿Vos tenés idea acá? Podría ser Pero mejor Este lo dejamos En la cocina Para probarlo Para probarlo Nosotros somos nueve En esto de la cocina Y de probar El queso parmesano Miren, en Pastelería Claudia Ustedes no solo van a encontrar Postres, pasteles Y bocadillos así Especiales para este mes De diciembre Sino que también Pueden pedir Su fed de comida A veces nosotros decimos Quiero compartir en familia Y sale más caro Ir a un restaurante Mientras que si ustedes Le piden con doña Claudia Los teléfonos doña Claudia 8655-4181 El 8819-1007 A la fiesta de fin de año Podemos hacer también Ahorita Que muchas empresas Están solicitando Este servicio Ya sabes Doña Claudia En Pastelería Claudia Los puede atender Miren amigo televidente Que cosa más rita Y se ve dietético No se ve tan grasa No, no es cargado En grasa La malista por venirse Y... No, aquí la revista Está llena ¿Sabes qué me da pesar? Sí, me da pesar a mí Nuestra pancita bella Que nos acompañe A ver, mamita Vení Yo también Si me la enfocan Juan, me podés enfocar Nuestra pancita Que está por allá Mire Yo sé que quiere venir Yo sé que quiere venir Vení, no estés sufriendo Dice Ay, me estoy muriendo ¿Y de qué le dice? Vamos a ir sirviendo ¿Son los dolores del embarazo? No, dice Del hambre De hoy Y bueno Y de esta manera Nosotros nos despedimos Hasta el día de mañana Mientras estamos Disfrutando de esta riquísima Paz, 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 paz Paz, 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 paz Se me sube a la cabeza Ah, cerveza Se me evapora el cocote Blup, blup Epa Ahora yo quiero Que todos los cocotusos Y todas las cocotujas Digan con nosotros ¡No! Sudor 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 Ya Y después Que mañana Que me toquen Tantino